El Evangelio de Dios El Evangelio de Dios Su obediencia a la verdad Ustedes se han purificado para amarse sinceramente como hermanos Amense constantemente los unos a los otros con un corazón puro Como quienes han sido engendrados de nuevo No por un germen corruptible Sino incorruptible La palabra de Dios Viva y eterna Porque toda carne es como hierba Y toda su gloria como flor del campo La hierba se seca Y su flor se marchita Pero la palabra del Señor permanece para siempre Esta es la palabra Que les ha sido anunciada La buena noticia Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Sion Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Glorifica al Señor Jerusalén Ha puesto paz en tus fronteras Te sacia con flor de harina Él envía su mensaje a la tierra Y su palabra corre veloz Glorifica al Señor Jerusalén Anuncia su palabra a Jacob Sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así Ni les dio a conocer sus mandatos Glorifica al Señor Jerusalén Mientras iban de camino para subir a Jerusalén Jesús se adelantaba a sus discípulos Ellos estaban asombrados Y los que los seguían tenían miedo Entonces reunió nuevamente a los doce Y comenzó a decirles lo que le iba a suceder Ahora subimos a Jerusalén Allí el Hijo del Hombre será entregado A los sumos sacerdotes y a los escribas Lo condenarán a muerte Y lo entregarán a los paganos Ellos se burlarán de él Lo escupirán Lo azotarán Y lo matarán Y tres días después Resucitará Santiago y Juan Los hijos de Zebedeo Se acercaron a Jesús y le dijeron Maestro Maestro Queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir Él les respondió ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron Concédenos sentarnos uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda Cuando estés en tu gloria Y Jesús les dijo No saben lo que piden ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? ¿Y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos Le respondieron Entonces Jesús agregó Ustedes beberán el cáliz que yo beberé Y recibirán el mismo bautismo que yo En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda No me toca a mí concederlo Sino que esos puestos son para quienes han sido destinados Los otros diez Que habían oído a Santiago y Juan Se indignaron contra ellos Jesús los llamó y les dijo Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes Dominan a las naciones como si fueran sus dueños Y los poderosos Les hacen sentir su autoridad Entre ustedes no debe suceder así Al contrario El que quiera ser grande Que se haga servidor de ustedes Y el que quiera ser el primero Que se haga servidor de todos Porque el mismo Hijo del Hombre No vino para ser servido Sino para servir Y dar su vida en rescate Por una multitud Y el Hijo del Hombre